Buenas tardes, les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de la jornada. El conflicto ucraniano vuelve a tener sobre sí la sombra del peligro nuclear. El Reino Unido pretende suministrar municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Tal anuncio ha sido catalogado hoy por la Cancillería rusa como una nueva provocación que busca desencadenar una nueva agresión y una escalada de la confrontación. Moscú se verá obligado a responder si Londres mantiene la intención de transferir a Kiev proyectiles con componente nuclear. Así de tajante respondió el presidente Vladimir Putin. También se ha conocido en las últimas horas la reacción de la ONU, que dijo estar preocupada por el uso de armas con uranio empobrecido y sus consecuencias. En cambio, Londres dice que ha utilizado uranio empobrecido en sus proyectiles perforantes durante décadas y señala que es un componente estándar y no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares. De acuerdo con el Ministerio Británico de Defensa, son muy efectivos para derrotar a los tanques blindados modernos y cualquier impacto en la salud y el medio ambiente por el uso de estas municiones de uranio empobrecido probablemente sería bajo. Sin embargo, fueron los estadounidenses los primeros en usar estas municiones contra Irak en 1991 y sus secuelas se observan hasta el día de hoy con un aumento dramático de los casos de cáncer, según varios estudios. Y de la guerra en el terreno a los antecedentes de este conflicto, y es que la trama sobre la voladura de las tuberías que conectaban a Rusia con Alemania para suministrar gas a Europa pica y se extiende. El periodista estadounidense Simon Hirsch, el mismo que aseguraba que la administración Biden dio la orden de ataque y mandó a sus hombres de la Marina a ejecutarla, vuelve a destapar información sensible sobre este tema. Tras la primera revelación de Hirsch, medios de prensa de Estados Unidos y Europa se sincronizaron en divulgar otra teoría que apuntaba a grupos ucranianos independientes en la autoría y ejecutoria de la explosión de los vasoductos. Ahora el comunicador norteamericano afirma que esta versión mediática es una tapadera elaborada con participación de la CIA y de la inteligencia alemana. Hirsch destaca que a principios de marzo Biden recibió en Washington al canciller alemán Olaf Scholz, quienes mantuvieron una reunión privada de 80 minutos sin ayudantes presentes durante gran parte de ese tiempo. Desde entonces, ninguno de los dos gobiernos ha hecho pública ninguna declaración o acuerdo por escrito, apuntó el periodista. Y otro terremoto vuelve a ser noticia trágica. Ocurrió en la noche del martes y hoy se informaron los detalles. Esta vez su epicentro tuvo lugar en el noreste de Afganistán, en un punto cercano a la frontera de este país con Pakistán y Tayikistán. De acuerdo con los expertos, es una zona de gran actividad sísmica. La magnitud del sismo fue de 6.5 y se sintió además en el norte de la India, también en Kazajistán y en Uzbekistán. El movimiento telúrico acabó con la huida de 12 personas, de ellas 9 pakistaníes y 3 afganos, y lesionó a más de 200, sumando los reportes de todas las zonas afectadas, pero las autoridades estiman que pueden aumentar estas cifras. Y si de desastres por terremoto se habla, Siria aún vive su duelo y proceso de recuperación por los poderosos y mortíferos sismos del mes pasado. Sin embargo, la ofensiva israelí contra esta nación no flaquea, y ya van en marzo dos ataques con misiles al aeropuerto internacional de la ciudad de Alepo, el más reciente en la madrugada de hoy. Este, como el anterior, no ocasionó víctimas, pero paralizó las operaciones de la terminal, una puerta de entrada esencial para la ayuda internacional que envían algunos países, burlando las sanciones estadounidenses contra Damasco. Los equipos técnicos evaluaron el estado de las instalaciones y confirmaron daños en la pista de aterrizaje y en algunas aeronaves. Siria instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a emitir una condena pública a las constantes acciones agresivas de Israel, que amenazan de manera directa a la paz y la seguridad regional e internacional. La informaba ayer y le actualizo hoy sobre la cruzada anticorrupción del gobierno venezolano. De acuerdo con el fiscal general Tarek William Saab, se han procesado hasta el momento unas 200 personas vinculadas a la trama delictiva de PDVSA, la estatal petrolera y empresa estrella de ese país. Saab afirmó, es una oportunidad de oro para sancionar esta traición por parte de funcionarios a quienes se les dio confianza para administrar dinero público y se fueron por el camino de la delincuencia. Se conoció que esta investigación para depurar las instituciones de las mafias, como le ha denominado el presidente Maduro, comenzó en octubre pasado. Han caído empresarios, gerentes y hasta diputados del oficialismo y como resultado también renunció el vicepresidente y ministro del petróleo, Tarek El Aysami. El Aysami fue sustituido en las últimas horas en sus funciones ministeriales por Pedro Rafael Tayechea, quien desde hace poco más de dos meses dirige PDVSA, evidentemente el primer gran cambio para depurar esta compañía. Y al cierre le informo que Argentina volverá a la UNASUR, lo que significaría también el rescate de esta institución fuertemente debilitada con la salida intempestiva de sus miembros durante la oleada derechista de gobernantes en Latinoamérica. Esta noticia la dio a conocer el presidente Alberto Fernández durante un encuentro del Foro Político de Izquierdas, Grupo de Puebla. Así va el mundo hasta esta hora. Continúa informándose al mediodía.